Hola amigos del tenis de mesa, bienvenidos al canal Entienda, Aprenda y Juegue. Este canal fue creado para subir contenido de tenis de mesa, así que si eres amante de este deporte, suscríbete para que puedas mejorar tus entrenamientos y ser el mejor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos. Gracias. 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 Vamos del siglo. Vamos, Julián. 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 Felicitaciones, profesor.